3, 2, 1 It's the one It's the one It's the one It's the one It's in the middle La churrería y churrería Hermano Spermía les ofrece toda una amplia variedad de productos de primerísima calidad. Calidad que demostramos. La churrería y churrería. La churrería y churrería. Quedándolo bien. Quedándolo con tres. Sube que se divierte. Tres, dos, tres, dos, uno. A prepararse. A prepararse mi valiente por cara. Así que si manos arriba. Y esto se mueve. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Comentamos así... ...suave despotito, poquito, poco... ...le damos caña, le damos marchita, le damos cogida, pero eso para repitadas... Venga, a ver quién es el valiente valiente que le quita el globito del caja al secretario. Y toma, y toma, y toma, y toma. Ahí va, valientes. Bueno, valientes, ¿qué hay que tener? Bueno, vale, 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 vale. Bueno, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. La Universidad de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias!